¡Yan cojo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Llegó el criminal! ¡Ah! Para de para, tú estás claro que aquí bregamos como los maras Aquí no andamos ni eso, cualquiera te dispara Robamos tu mujer, Liz, y le echamos la cara ¡Eh! 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 Ando con el yanko tengo lo mismo y no me tranco Se enpedor y el tiro a el blanco clavo lo mío en el banco ¡Mango! ¡Y arranco! Ando súper pepo ¡Dándole tabla a tu gata manejo! ¡Me escuchen! ¡Te le gusta un también desperdiciado! ¡Argamos un kilo en el cuello y ustedes lo dejamos en gramos! ¡Eh! Con ustedes de los que relajamos Nos buscamos tanto que de ustedes ya nos quitamos Ustedes son los tiguerones, los que tienen más millones, y a la hora de gastar se cagan en los pantalones. Ustedes no corren ninguno, componentos son Warren Mati. Yo soy Al Capone, estoy un gallo manilo y le quito la espuela. Pancho estudiante venga pa' la escuela, respete la cara de la nueva escuela, que si yo me quillo el lenguado a cantela. Yo acelero pan pan, cuando ellos se quitan, cuando escuchan el sonido la policía ponen moca, retrillan. Yo no sé cuál es cuál es su fan, si los jefes de tu jefe, a mí es que la volante me la dan. Si los jefes de tu jefe, a mí es que la volante me la dan. Pan pan pan, 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 pan, pan pan, pan pan, pan, pan pan. Por primera vez de su jefe, a mí de cara de la bolata me la danme de que si. Desde que salí le retrillé, no quieren plándese porque yo lo quemo de una vez, sin caquillan conmigo, no quieren ni responder, porque saben que ustedes tienen tos la de perder. Vaya conmigo van a tener que tirar las toallas, las cotorras que yo tengo manito, eso nunca falla. Me llateo como los gantes y una nunca que no fallo en la boleta, sos boleto donde quiera que yo vaya. ¿Yeleo? Pre, 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 prendelo. El jefe de tu jefe, mi cara, boleto esta malinando. Cuál criminal de tu jefe, mi cara, boleto esta malinando. Ey, no vamos a dar co-torra a ti na'. Giancobo, habla tú, dale. El jefe recto. El Meloso, Bianco Bo, Sequi Vicini, Llamelma.com, Johnny Pretamo, DJ Money, 0201 Music, Anthony Queen, Dembow Spey, DJ Ballestero, Ale Martínez, DJ Martini, DJ Estratégico, Ansel 15.